¿Qué es el Círculo X? ¿Qué es el Círculo X? Sí, para el auto que es el 31 de enero y después tenemos otro sorteo entre el medio, que no me acuerdo bien la fecha, pero me parece que en octubre tenemos otro sorteo más, que es una moto y una tele también. Bien, es muy importante todo esto, tomando en cuenta que antes solamente se hacía un sorteo y ahora tienen más chance los clientes de ganar premios con Círculo X. Ahora, como que tenemos más seguido, tenemos sorteo. Ahora tenemos una moto y una tele, entre unos días una moto y una tele y otra moto y otra tele. Y el auto que es el 31 de enero. Ahí está. Bien, así que invitamos, reiteramos esto que es muy importante, que la gente rellene los cupones, los que tienen la casa, porque ahora está esa modalidad que lo tienen que rellenar, ponerlo en la urna. Así que, y por supuesto, algo fundamental es que la urna está en cada uno de los locales de los integrantes Círculo X. Exactamente. Pueden pasar, no necesitan comprar ni nada, pueden pedir un cupón, rellenar y colocarlo en cualquiera de las 19 urnas del Círculo X. Ya aprovechando el contacto contigo y hablando de lo que es el movimiento comercial, ¿cómo lo analizás? ¿Cómo viene la mano? En el momento, ahora en invierno, viste, siempre baja un poquito, pero siempre hay que tener buena actitud, siempre hay que darle para adelante. Así se vende algo. Muy bien. Muchísimas gracias y bueno, vamos arriba aquí en la ferretería y por supuesto en la mueblería del Cabez. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen bien.